Pérsale todas las rodillas y las brazos y desbarátela. No. Ah, sí. Allá. No puede estar tomando. Ah, para promocionales, para que vengan. ¿Son del DIF? No. No, no somos del DIF. Uh, ¿todos no vengo? Yo las iba a promover por todos lados. Yo soy bien chismoso. No, no, pobre. Yo sigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán.